Pasaré, pasarán los tiempos, irán los momentos, ya lo veré Cosico, eres feo Hace tiempo que yo ando detrás de ti, tú detrás de mí, porque nos escondemos Dile a tu papá que te voy a pedir, que tú eres pa' mí, que soy un niño bueno Vente, bebé, caminaremos cogidos de la mano y en el edén Pa' que se enteren lo que nos amamos Vente, bebé, caminaremos cogidos de la mano y en el edén Pa' que se enteren lo que nos amamos Ninguna, yo no he visto a ninguna, ni el sol ni las estrellas, los mares ni la luna Ninguna, yo no he visto a ninguna, ni el sol ni las estrellas La mares ni la luna Ya, ya me da igual, ya no quiero esconderme Vení a escapar contigo, si tu papá no te deja verme Pero que ya, ya me da igual, ya no quiero esconderme Vení a escapar contigo, si tu papá no te deja verme Dile a tu papá que yo soy bueno, que soy gitano y que soy canatero Que las malas lenguas llevan veneno Quieren separarnos, pero nos queremos Vente, bebé, no es imposible Y este amor, gitano, quiero beber Hay de la fuente que tiene en tus labios Te quiero, gitana yo te quiero Me muero por tenerte Por ti me desespero Te quiero, gitana yo te quiero Me muero por tenerte Por ti me desespero Ya, ya me da igual Ya no quiero esconderme Me voy a escapar contigo, si tu papá no te deja verme Pero que ya, ya me da igual Ya no quiero esconderme Me voy a escapar contigo, si tu papá no te deja verme A mí me dicen que ya te olvidé Y yo te digo que eso no es así Vivo pensando todo el tiempo en ti Que ya no puedo hasta ni dormir Ya, no voy a caer tu juego Ya he caído mil veces y no voy a caer de nuevo Ya me has hecho daño una y otra vez y no quiero Yo tengo que marcharme y empezar de nuevo Porque ya no quiero nada de ti Que aunque me toque sufrir Me marcho y hasta luego Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Y espero que todo te vaya bien Te deseo mucha suerte, pero no quieras volver Me has hecho mucho daño Y aunque pasen los años, no te lo tengo en cuenta Porque yo te he querido, porque has sido mi baño Pero ya está, el año que más he hecho siempre va a estar Y te juro que nunca lo voy a olvidar Pero esto a mí me sirve pa' aprender más Yo voy a volar, porque ya estoy harto de tanto llorar Ahora yo soy librerita o libertad Saca la guitarra que voy a cantar Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Tengo que marcharme, por mucho que me duela Si sigo contigo me voy a morir de pena Ya no puedo amarte Vuela, sé feliz, vuela Buscate a alguien que como yo a ti te quiera Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Lo siento vida mía, pero aunque te quiera Tengo que marcharme, por mucho que me duela Primo, que nos han invitado Sí A una fiestecita, ¿qué pasa? ¿Vamos o no? Sí, ¿dónde? ¿Cómo que dónde? La Casa Conde, dale ahí Vamos, primo Vámonos, primo Y ahora me echas de menos quien ya me fue Recuerdo que me decías que no era feliz Que estábamos todo el día con la pelea Que fuiste la que me rompió el corazón Me desenamoré de usted Yo a usted ya no me quiero Y yo no fui el que se fue Tú te fuiste primero No te molestes en poder No, no te molestes No te perdono otra vez Ya no te quiero Mala Eres una chica mala De ti si mira como estás De ti yo ya no quiero nada Por eso yo te digo Para Tú eres una chica mala De ti ya no quiero nada De que si como me pagas Por eso yo te digo que tú eres para Tú eres una chica mala De ti ya no quiero nada De que si como me pagas Por eso yo te digo que tú eres mala Hace tiempo que ya soy feliz, he aprendido a vivir sin ti, fuiste todo lo importante para mi, y solamente hoy te quiero decir que tu fuiste para, tu eres una chica mala, de ti ya no quiero nada, me quise como me pagas, por eso yo te digo que tu eres para, tu eres una chica mala, de ti ya no quiero nada. De que si como me pagas, por eso yo te digo que tu eres mala, tu eres una mala mujer, de ti ya no quiero saber, de ti ya no puedo creer, por eso que ya cedote, por todo lo que te entregue, pero tu es que no sabes querer, mil veces que te perdone, me la hiciste una y otra vez. Mujer cruel, mujer cruel, que vivías con tus hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, la vida te lo va a devolver. Mujer cruel, mujer cruel, que vivía con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel, la vida te lo va a devolver Mala, mala, tiene mala fama Yo ya no quiero tus besos ni tampoco tu querer Tú eres mala persona, tú eres mala mujer Siempre por ti daba mi alma y eso no tiene que ver Que te fuiste de mi vida y ahora solo vivo bien, que bien Para, tú eres una chica mala, de ti ya no quiero nada De que si como me pagas, por eso yo te digo que tú eres Para, tú eres una chica mala, de ti ya no quiero nada De que si como me pagas, por eso yo te digo que tú eres mala Que tú eres mala ya lo sé, eres un demonio hecho mujer Pero conozco los secretos de tu piel Y si yo muero, el tiempo no va a retroceder Quédate conmigo y de la mano de mal amanecer Malita mala que mala mujer Toda mi madre joven y no me quiere ver Malita mala que mala mujer No, no, bailelelele Malita mala que mala mujer Toda mi madre joven y no me quiere ver Malita mala que mala mujer Llorando tú me volviste, con lágrimas en plan chiste No sigas, no me rechistes, que pa' querer tú no sirves En el amor siempre tú suspendiste No tienes curas, sos imposible Tú eres de mala, ya el cojo libre No quiero verte, no me mortifique Para, tú eres una chica mala, de ti ya no quiero nada Te quise conmigo en paz, por eso yo te digo que tú eres mala Tú eres una chica mala, de ti ya no quiero nada Te quise conmigo en paz, por eso yo te digo que tú eres mala